Los volúmenes de exportaciones de chatarra han experimentado una baja en el segundo semestre, no solo en el precio de los materiales, sino en los altos costos logístico, afirma especialista de dicho sector, donde en el primer semestre de exportación fue de 8.000 toneladas, mientras que en la actualidad se redujo a 5.000 toneladas. No solo en el precio de los materiales, producto de todas las situaciones que hay en el mundo, podemos hablar del cierre de los puertos en China, la misma situación de guerra entre Ucrania y los altos costos logísticos también en cuanto a los fletes para las exportaciones, han afectado todo el tema de los suministros de la chatarra, lo que ha hecho que se deprima un poco al punto. Ahorita estamos en una situación de la crisis energética que hay en Europa con este tema del gas y algunas fábricas no han podido superar este tema en sus costos y han cerrado. Esto hace que los precios bajen y como aquí en Nicaragua no tenemos un mercado interno que consuma el material que se recicla o que se recupera, todo lo que se hace es con fines de exportación, entonces sí estamos vulnerables en ese aspecto como a tomar los precios que hay en el mercado internacional. Esto que ha provocado que también se vea una baja en los volúmenes de exportación en este segundo semestre del 2022. Expresó que en la actualidad hay más recicladores que materiales en sí y esto se debe al nivel de desempleo en las personas. Pero también esto se vuelve hasta cierto punto una forma de competencia, entonces hay más gente que está dedicándose a la actividad que material en sí. Y también a nosotros como empresa que tenemos una carga social pues esto nos afecta dado que hasta cierto punto lo sentimos como una competencia desleal. ¿Cuál es mi invitación? A que la población siga tratando de agregar valor a la basura, porque todo junto es basura, pero cuando uno ya se para se convierten en residuos que pueden ayudar no solo al medio ambiente, no solo a la generación del empleo, sino también a generar ingresos para de una u otra manera contribuir a que se dinamice la economía local. Noticias 12, Darlen Tellez.